Más que quieres ya, ¿está bien? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para tu casa? ¿Qué quieres para tu casa? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo vamos a escuchar a todos los propósitos que nos están dando? ¿Está bien? ¿Con qué material que vos querías de esta casa? Aquí en primer lugar van a tener que aplanarlo. No, según han dicho que se va a hacer un poquito más atrás de acá de la espalda del local. Eso es lo que se ha pensado. Y eso hay que todavía sacar todo eso desmonte que están allá para poder aplanarlo. Pues son 120 metros cuadrados que se les ha dado. El espacio de este es de 1.600 metros cuadrados. Eso fue en una reunión, en una asamblea que tuvimos. Hablamos a la comunidad. Ha sido en el mes de abril, marzo por ahí ha sido. Hemos conversado en dos asambleas. Y se acordó por mayoría. Se firmó el libro de actas. Conjunto con las de INFA, con las cintas de INFA. Se firmó el convenio. Es la primera vez en todos los años que tenemos ya habido con otros agentes. Es la primera vez que estamos haciendo nosotros esto. Nunca lo hemos hecho. Yo creo que nos sentimos orgullosos de que tengamos algo para la juventud. Y reunimos a la gente en una asamblea pública. Quisimos que expusimos los motivos para poder darles el terreno. Los beneficios que trae la comunidad a la niñez, a la juventud, a los de la tercera edad y a las madres solteras. Ahora le queda a INFA hacer el local y empezar a trabajar. No solamente con el grupo que tiene, sino con toda la comunidad. Y convencer a los padres de familia también que manden a sus hijos. Ahora vamos a quitarnos la venda de los hijos. Se la pasan a Jorge. Sáquense la venda. David, sáquate. Los años que venimos trabajando, 8 o 9 años. 8 o 9 años ya con INFA y estamos totalmente conformes con su trabajo. Fuimos un grupo que le abrimos los brazos y con toda alegría recibimos a ellos para poder empezar a trabajar en aquellos años. Y cada día va quedando mejor, mejor. Y tenemos niños, ahora jóvenes, quizás adultos, también que son de la promoción, o sea, iniciadores del grupo Amigo por Siempre. También se ve el trabajo que realizan acá con los niños y niñas, inclusive con los adolescentes. Una vez comenzando a construir el local de la ternura, quizás lleguemos a unos acuerdos de muchos proyectos. Como secretario general le digo, tengo una ambición porque tengo hijos, tengo nietos, que siga INFA trabajando acá, porque es necesario. Vamos a concentrarnos justamente para que esos deseos puedan llegar hasta la madre tierra. Y que de la madre tierra nos proporcione toda esa fuerza que necesitamos para que este lugar, para que crezca esta casita que tanto anhelamos. A ver, ¿quién me ayuda saltando? ¿Yo salto con salto? ¿Qué es usted? Limón, sí, sol, limón, no me hagas más alto. Limón, sí, sol, limón, no me hagas más.